hay veces en que la vida no es justa con el gran talento y cuando te encuentras con casos donde el producto es de primera pero que nadie le hace caso realmente se siente esa tristeza y duda de por qué no fue más conocido pero para eso estamos quienes realizamos contenido como este para desenterrar joyas como las dos que te traigo el día de hoy y que finalmente reciban la atención que merecieron en su tiempo el primero de hoy es de firemen que fue desarrollado para el super nintendo en 1994 por human entertainment los mismos que desarrollaron el gran clock tower en este juego controlamos a un bombero que ha sido llamado junto con su compañero para enfrentar un gran incendio en una compañía química causado por la fiesta del día de navidad los bomberos son un tema poco explotado en los videojuegos y uno que tiene mucho potencial en este juego el concepto está magistralmente adaptado pues a diferencia de otros juegos aquí el fuego puede decirse que tiene vida es decir los enemigos con los que debemos acabar son distintos tipos de flamas y para ello tenemos nuestra fiel manguera cuyo suministro de agua es ilimitado y que tiene dos tipos de disparo el alto y largo o el corto y bajo algunas llamas resisten más agua que otras además de que hay algunas que sólo podremos derrotar con uno u otro tipo de chorro al principio el juego es sencillo las llamas no son tan agresivas y casi puedes completar el primer nivel sólo con el chorro bajo pero conforme vas avanzando la dificultad aumenta considerablemente juntándose distintos tipos de llamaradas y deberás de ser audaz y diestro con el control para poder salir ileso aunque si de plano ya te ves rodeado de fuego y no encuentras una salida también puedes arrojar una bomba extintora de gran poder pero cuidado que de éstas solamente tienes dos así que solamente deben ser usadas en momentos precisos y cuidado no sólo te amenazarán las llamas deberás tener cuidado con las explosiones robots de la compañía y rupturas del piso que harán que caiga si te hagas daño sin embargo no está solo en la aventura la cpu controla a tu compañero un bombero novato que nos ayudará extinguiendo algunos fuegos aunque él no tiene una manguera por lo que tardará más en extinguir a los enemigos pero si eres hábil puedes hacer equipo y así derrotarlos mucho antes te recomiendo que las batallas con los jefes dejes que tu ayudante se encargue de las llamas que te ataquen a ti y tú te enfoques en derrotar al jefe y si el proceso del juego es por niveles y al final de cada nivel enfrentaremos a un jefe se puede decir que cada nivel es un capítulo de la historia la cual también es bastante interesante y te introduce aún más al juego para completarlo sólo tienes tres vidas que cuenta como continuos cada que tu vida se vea reducida a cero ya sea por el contacto con las llamas o porque el tiempo se termina podrás continuar y recibir nuevamente tu barra de vida llena y algunos minutos más y cada nivel habrá un civil atrapado en algún lugar escondido al que deberás rescatar y cuando lo hagas te llenará tu barra de vida para ayudarte con esta tarea tienes un detector de vida que funciona como un radar mientras más te acerques a la persona más comenzará a vibrar el control del personaje es muy bueno de hecho la jugabilidad puede recordarte al gran zombies at my neighbors el cual si conoces entonces te acostumbrarás rápidamente a los controles de este título visualmente es bellísimo con personajes estilo anime que resultan tremendamente carismáticos y todo acompañado de un buen apartado musical que termina de darle forma a un tremendo juego de culto que si bien no es muy extenso el tiempo que te dure lo disfrutarás enormemente y seguramente querrás tenerlo en tu conexión si eres de los que gusta tener juegos en físico aunque quizás se te quiten cuando sepas su precio debido a que en su tiempo no vendió suficiente a pesar de su enorme calidad y buena recepción de la crítica esto ocasionó que fueran traídas pocas copias a américa y se quedará únicamente en japón y europa pero espera si te quedaste con ganas de más te tengo buenas noticias human realizó en 1995 una secuela de este juego ambientada ahora en un parque de diversiones y que también se quedó como un tesoro oculto sólo que en esta ocasión para la primer playstation de fireman 2 se juega exactamente igual que el primero sin embargo si tenemos diferencias con respecto a la primera entrega que son posibles gracias al salto generacional más allá del aspecto visual que te darás cuenta a primer vista que está muy mejorado el juego ahora se centra mucho más en desarrollar la historia pues ahora tenemos doblaje de voz en vez de texto en cada evento las misiones ahora son un tanto más cortas y centradas en rescatar a alguien que ha quedado atrapado en las llamas para posteriormente cumplir con alguna misión como romper un gran tanque de agua derrotar a un robot que está envuelto en llamas abrirnos paso para llegar a un control y desactivarlo o cosas por el estilo otra diferencia es que ahora nuestro compañero ya no es tan activo casi siempre se la pasará siguiéndote sin hacer mucho salvo cuando las llamas estén cerca de él pero se puede decir que ahora prácticamente va solo en la aventura de ahí en fuera el juego mantiene la esencia del anterior esa tensión por llegar a tiempo a cumplir tu misión acompañada de una música que te ambienta perfectamente en suspenso podría decir que este juego tiene el ambiente de una película de desastres noventera trasladado perfectamente a un videojuego el juego es magistral y los únicos problemas que tiene es que al ser de la primera horneada de títulos del playstation 1 el control es con la cruceta y no tenemos opción para el análogo lo que sí se extraña pero te acostumbras pronto y el otro problema es que esta entrega no salió de japón por lo que el juego lo encontrarás únicamente en japonés he buscado ya paches de traducción al inglés pero desafortunadamente no los hay y es que es tan poco conocido que a lo sumo encontrarás un vídeo donde traducen todo el juego pero aún así te prometo el juego se deja disfrutar corre lo puedes encontrar para playstation 1 o para psp así que no tendrás problemas en jugarlo en cualquier dispositivo que te permita tener consola virtual de cualquiera de estos dos maquinones de sony estos dos juegos son de culto en toda la extensión de la palabra realmente es triste que no sean más conocidos pero ahora que los tienes en el radar te recomiendo que no te los pierdas te ayudarán a apagar ese fuego que arde en ti por encontrar el siguiente juego en tu lista que te atrape de principio a fin y bueno hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy muchas gracias por haberme visto déjame saber en los comentarios si ya conocías estos dos juegazos y qué otros juegos te gustaría que revisara o recordara o si conoces de otro que fuese magnífico y que sea poco conocido también te invito a seguirme en instagram donde estoy subiendo trucos y curiosidades pero trucos de verdad consecuencias no de esos que desbloqueas pasando la tarjeta muchas gracias por haberme visto si te gustó déjame tu like comentario y bueno ya sabes todo lo demás yo fui alex y nos veremos en el siguiente vídeo si yo later y y y